Es insano que se siga glorificando a la llamada Revolución Mexicana, que en realidad fue una guerra civil muy sangrienta, devastadora, que destruyó a México, que sembró el odio, que sembró la violencia. Es insano que en México se glorifiquen a personajes violentos, asesinos, bandoleros, personajes que se levantaron en armas en contra del orden constitucional. Eso verdaderamente es algo perverso. México debiera de tener una visión mucho más equilibrada de la historia, reconociendo los logros de las diferentes etapas, por ejemplo, en este caso, de la época porfiriana. México debe ya de avanzar, debe de liberarse de esta carga ideológica que nos provoca tanto encono, tanta división y tanta violencia política. México debe reconciliarse con sí mismo. México necesita otra visión de la historia, equilibrada, no maniquea, constructiva y con visión de futuro.